¿Qué es el Dante Alighieri? Hay una historia muy, muy importante entre Dante Alighieri y su amor. Hola amigos, amigas. Hola a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Merdot. Yo soy language lover. Ahora mismo yo hablo el idioma español. En este video quiero hablar en este tres idiomas. El idioma español como ahora mismo, el idioma italiano, el idioma francés. ¿Sabes? Estos tres idiomas que se llaman el idioma romance. ¿Puedes hablar en este tres idiomas? Si puedes, dime en comentarios. El idioma español es la segunda idioma del mundo. La primera vez, la primera idioma, está el idioma cina. Ahora mismo vamos al segundo idioma, que se llama el idioma italiano. que se llama el idioma, es una historia, es muy, muy importante entre Dante Alighieri y el su amor. L'Italia es el país de Leonardo da Vinci. ¿Quién es Leonardo da Vinci? Yo estoy esperando por ustedes. Escriví en los comentarios. ¿Te gusta estudiar la literatura? ¿Te gusta estudiar el ingeniero? Absolutamente lo sé. ¿Quién es Dante Alighieri? ¿Quién es Leonardo da Vinci? Andiamo la lingua numero 3, la lingua francesa. Salud, mis amies. ¿Cómo se va? J'espère que vous allez bien. Maintenant, je parle en français. Je parlais dans la langue italienne, dans la langue espagnole. Comme je l'ai dit, j'aime bien les deux langues. Exactement, j'aime bien la langue française. Je veux améliorer ma française. Je sais, je peux, parce que j'aime bien. C'est très important, vous devez connaître cette phrase. Quand vous aimez, vous pouvez. Quand vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas. Exactement, quand vous aimez, vous avez passionné, c'est facile à apprendre. La langue française est très importante, très intéressante au monde. C'est l'un des langues officielles du Africa, Africa, la langue officielle de la France. Je parlais d'une très longue, la langue romance. Ok, mes amis, ciao à tous.